Y Santa Fe, mirá que unión, mamá mía, no te la vas a chupir. Puedo decir, Santa Fe y... ¿qué pasa? Gustavo, Santa fatal hoy, eh. Está fatal, controlalo, Jarrito, controlalo que está fatal. Bueno, bailan para nosotros, Ornera y Marco, Santa Fe, Italia. Dale. Gracias. Puedo decir, Santa Fe y... 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 Puedo decir, Santa Fe y...